Hola amigos de Youtube, hoy os voy a enseñar un juego que se llama Exit 2 que me lo enseñó un compañero de mi clase y vecino que se llama Javi que se llama Javi bueno, hoy os voy a enseñar la clave del nivel 9 que es Almanza todo minúsculas en clave ponemos Almanza todo minúsculas y ya estamos aquí en el nivel 9 es muy difícil, me lo voy a intentar pasar no creo que pueda bueno a ver si me lo paso es bastante difícil este juego sobre todo el nivel 9 es muy difícil el jugador es una patata que tiene que ir a la salida y en el nivel 9 es muy difícil ay muy difícil uy que me matan malditos pinchos yo normalmente en este juego solo llego a la llave y poco más pero un día me lo pasé pero tuve que tirar la clave del 11 porque mis compañeros de clase me la pedían y se ponían un poco pesados y la tenía en un papelito y la tiré por la ventana de clase ay me han matado voy a intentarlo otra vez es que la musiquita esta molesta un poco ay uy pero me equivoqué antes la clave del nivel 10 se ponían muy pesados los de mi clase pero creo que Claudia se lo paso una compañera de clase si a ella sí que creo que se lo ha pasado ay uy 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 madre mía uy uy ahí casi que me matan estoy siendo muy atrevido madre mía no creo que tenga que serlo tanto vale mía uy 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 el cómo es quiere que me matan hay casi que me matan por fin cogí la llave ahora pronto viene lo difícil no creo que esté preparado los pinchos al revés tendré que cruzar madre que me está molestando con una telenovela puesta madre mía creo que no me lo voy a pasar en este vídeo tendré que relajarme ay uy que raro que haya hecho eso siento que dure tanto este vídeo perdón uy que me lo paso uy que me lo paso este vídeo puede ser digo este juego puede ser que lo ponga en en mi página web pero no lo sé todavía nunca había llegado bueno si alguna vez he llegado ahí de lejos tan lejos antiguamente descubrí un truco de que si vas por este camino al principio puedes hacer esto andar por el aire e ir al otro pero al final descubrí que luego para volver aquí donde estoy ahora no se puede sí que ese truco es muy malo no lo hagáis uy que lejos he llegado qué nervioso estoy ahí me mataron bueno bueno ay he visto que es imposible así que ay es imposible adiós y 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